¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Iniciando semana con usted aquí en C7 Negocios. Para nosotros, como siempre, un privilegio que nos honre con su presencia. Comenzando semana ya en esta noche de lunes, feliz día del niño a todos los emprendedores. Sin duda alguna, todos llevamos por dentro un niño. Así es de que una felicitación, un abrazo a los pequeñines que nos están sintonizando en este momento. También a los pequeños que nos visitan aquí en C7 Negocios, porque tenemos, y debo decirlo, una pequeñita que se llama María José. María José. Entonces, le damos la cordial bienvenida a María José, que también está al ratito. Se la voy a presentar. Ella es hija de nuestro caso de éxito. Por ser día del niño, se vino aquí con su papá. Entonces, estará platicando con nosotros. Y una felicitación, un abrazo muy afectuoso. Pero también a todos los adultos que, como siempre, con el sueño de un niño debemos de impulsar a los sectores productivos. Entonces, ahí está la invitación para que usted, pues también, a nombre del equipo de C7 Negocios, felicite, por favor, a los pequeños y a usted como emprendedor. Bueno, también debo decirle que está a su disposición el número telefónico mediante el cual se puede poner en contacto con nosotros, el 30 30 53 07 y 30 30 53 50. Que está a sus órdenes para que nos haga llegar comentarios y sugerencias. A partir de hoy, la convocatoria la hacen nuestros emprendedores y, bueno, nuestros buenos amigos de la raicilla 100% de agave de Zayté. Le ofrece a usted esta botella. La quiere compartir para que la pruebe. Es un producto que surge desde Jalisco, que se comercializa a nivel nacional e internacional. Ellos nos obsequiaron esta botella para el público de C7 Negocios. Ahí está la convocatoria. Usted participe, 30 30 53 50, sus comentarios y sugerencias en torno al tema que hoy nos ocupa, que es la evolución y crecimiento que ofrecen los negocios de alimentos preparados y condimentados en México. Un crecimiento que se ha demostrado a través también de la dinámica, de la innovación, pero sobre todo la tenacidad de los emprendedores jaliscienses. Y, bueno, dicho sea de paso, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes de Alimentos Condimentados, la Canirac, pues señala que prácticamente 568 mil 866 negocios existen en nuestro país dedicados a la preparación de alimentos y bebidas. Cerca del 11% se dedica a la venta de comida rápida para, es decir, comida rápida esa que podemos llevar de inmediato. Mientras que el 8.7% se dedica a preparar comida completa para consumir, ya sea en el hogar o incluso en las instalaciones. Cerca de 5 millones de mexicanos comen en puestos informales a diario. Un dato frío, pero real, es que según más del 80% de los nuevos restaurantes no viven más de los 3 años después de que fueron creados. Esto debido a que no hay un proceso de administración, de operación, de uso eficiente de los recursos, pero sobre todo también, pues a veces de la desesperación de los propios emprendedores. Porque recordemos que a los 3 años apenas es un bebé. Los negocios apenas es un bebé. Y después de los 20 años comienzan a dar frutos. Entonces a los bebés hay que cuidarlos, hay que apapacharlos, hay que atenderlos, pero sobre todo hay que invertir en ellos. Esto se debe pues a varios factores, como ya le mencionaba. Y actualmente el comensal ha generado un cambio radical que ha complicado la supervivencia de muchos restaurantes que han volteado a ver la producción de los alimentos con más responsabilidad. Es decir, ellos cuidan los ingredientes, cuidan la calidad de los productos y sobre todo la salud que se ofrece dentro de estos alimentos preparados para garantizar la atención a sus clientes. Hoy nos acompaña José González, Pepe González, conocido por sus amigos, por la gente que le rodea. Y él es el director general de restaurantes de Lechón y Borrego, Doroteo. Un negocio en crecimiento, un proyecto que surgió aquí en Jalisco, que ha crecido y que ya tiene varias sucursales. Antes que nada, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias Fabián, gracias por la invitación. Hombre, es tu casa. Felicidades a todos los peques en casa. El día del niño. Todos tenemos y llevamos todavía un niño adentro. ¿Cómo recordar y no dejar de pasar todos esos buenos momentos que vivimos cuando éramos pequeños? Así es. Y además hay que decirlo, pues ser emprendedor también se vale soñar, ¿no? Y soñar con, como lo hacíamos cuando éramos pequeños, ¿no? Que queríamos tener un proyecto, iniciarlo y concluirlo. Claro, yo creo que desde pequeño tienes bien definido, ¿no? A qué te quieres dedicar o por lo menos tienes particularidades de, por ejemplo, el veterinario, el que tiene la noción de cocinar. Que quiere ser ingeniero, que quiere ser doctor. O que le gusta desarmar computadoras o cosas así, ¿no? Ya llevamos una noción desde pequeño, nada más hay que saberla encaminar. Oye, tú me mencionas dos áreas a las cuales te has dedicado mucho, que tiene que ver con la computación y demás, por tu formación. Pero además también me hablas, ¿no? A quien le gusta cocinar o a quien le gusta el segmento de los alimentos preparados. Platíquenos, ¿cómo comenzó la historia de Doroteo? Es un restaurante que ofrece productos principalmente de cerdo y de borrego. Pero que además su crecimiento ha sido tal que ya tienen ustedes varias sucursales. Háblanos un poquito sobre la historia de Doroteo a propósito, pues, de esos sueños de los que nos mencionabas en su momento que se convirtieron ya en una realidad. Sí, claro. Bueno, Doroteo, Doroteo es mi padre. Es un negocio totalmente familiar. Yo soy el segundo de cuatro hermanos. Esto surge alrededor de hace 20 años. Sin embargo, el inicio de Doroteo arranca en la industria de los banquetes, ¿no? Nosotros vivíamos en Yahuelica. Nos venimos a vivir acá en Guadalajara hace ya unos cuantos años. Este, arrancando y emprendiendo mis padres el negocio de los banquetes. Ocho años atrás yo he decidido, este, trascender con mi familia e independizarme y abrir Doroteo como restaurante, ¿sí? Inicialmente era lechón al horno de Doroteo. Después fuimos innovando un poquito más la marca. Implementamos ahí al menú lo que era el borrego, pero... A ver, pero ustedes iniciaron un proyecto familiar hace aproximadamente 20 años. ¿Tenía que ver con la producción, por ejemplo, en este caso del cerdo? Es decir, ¿ya había una granja o simple y sencillamente comenzaron con la oferta de los banquetes? Fue la oferta gastronómica, o sea, el tema de la comida. O sea, este, antes no, no teníamos... Hoy en día ya tenemos una granja de producción, este, sin embargo, anteriormente no era nada más por las ganas de salir adelante. Mi mamá es una excelente cocinera, ella originaria de Nayarit, de donde es la receta que nosotros ahora implementamos acá. Entonces, este, pues es nada más, era pasión al arte, ¿no? Oye, y cuando tú decidiste realizar tu proyecto, pues buscaste dar una marca, una identidad, posicionarte en un mercado, pues competido, porque Guadalajara, bueno, pues es la cuna de la torta ahogada, por ejemplo. Sí, claro. La torta ahogada elaborada a base de carne de cerdo, pero tú empezaste a buscar una dinámica diferente. Comenzaste, por ejemplo, con tacos de carnitas, o qué era lo que ofrecías en un principio a tus comensales. Pues mira, este, como a mí me gustaba mucho estar en el tema de los banquetes y estarlos sirviendo, este, nos empezamos a relacionar con gente que nos llevaba a los, a los, a los, a sus comidas, a sus fiestas. Entonces ahí nace a mí la curiosidad de tener una taquería, ¿no? Yo estaba estudiando en la universidad, este, y bueno, pues vamos poniendo un puesto de tacos. Pues digo, ya todos los clientes le decían a mi papá, oye, Doroteo, deberías de poner un restaurante, cada que queremos comer taquitos de lechón, pues tenemos que contratar un evento, pues no se vale. Entonces ahí nace ahí el, el sueño y, y de tener yo mi propia taquería, ¿no? Entonces, este, y así fue como abrí la sucursal. Yo sabía que típico aquí en Guadalajara era el virote salado, entonces dije, pues tengo que aprovechar. Y que además es el único lugar de todo el mundo donde el virote se da en esas características, ¿no? Entonces dije, pues vamos metiendo una torta de lechón, que fue muy difícil porque la gente, y aún todavía hoy en día, quiere ahogarla como si fuera torta ahogada. No, yo les digo que es torta de lechón, hay unas salsas ahí un poco distintas, pero como tú dices, fue entrarle a, a, a algo distinto a las tortes ahogadas. Y hoy en día ya es uno de los lugares favoritos acá en Guadalajara para echar ahí una cerveza o que la gente se va a crudear, ya nos caracterizan, caracterizan también por ese segmento, ¿no? Ok, empezaste a innovar, a ofrecer otros productos. Así es. Tú comenzaste con los tacos de lechón, ¿qué más pasó? Este, pues empezamos a dar el servicio ahí en los restaurantes, a servir, a ofrecer las cervezas. O sea, de la tequería pasaste al restaurante. Sí, nosotros tuvimos la primer sucursal ahí en Manuel Acuña, era en realidad un pequeño pedazo, pero a los seis, ocho meses de que nos empezó a ir muy bien, porque ya llevábamos como una trayectoria en los banquetes. Sí, digo, me imagino ya, sus clientes ya los conocían por la fiesta, los eventos. Así es, entonces nada más fue cuestión de que les avisamos a nuestros clientes y, este, pues pronto dieron con el lugar y entre la recomendación y el buen producto, pues fue rápido el crecimiento de la taquería, ¿no? De ahí rentamos otros dos espacios en la esquina en la que estábamos, implementamos los equipales y ya se volvió como una especie de pequeño restaurante. Este, tres años después abrimos la segunda sucursal en Valle Real y tres años después abrimos la sucursal de Chapalita. Y yo un poquito más formal, con ayuda un poquito más profesional, de gente que les sabía el tema, de dónde colocarnos, hubo una, hubo una, este, renovamos la marca, el nombre, el logo y todas esas cosas. Esto que me dices es algo que nos interesa mucho a nosotros, conocer precisamente ese proceso, porque tú comenzaste con un sueño que era tu propia idea, tu propio proyecto, es decir, yo vendo tacos, en este caso me marco mi diferencia porque mando un producto, o ofrezco, mejor dicho, un producto totalmente diferente al que hay en el común, aquí en zona metropolitana de Guadalacara. Pero después tuviste que capacitar, tuviste que apoyarte o respaldarte de expertos y conocedores, es decir, hablas, tuve que darle una identidad más fresca, tuvimos que instalar un negocio más sólido, es decir, más proyectado, con una estructura, supongo yo, un plan de negocios bien definido y que esto va dentro de incluso la ubicación donde se iban a instalar ustedes, ¿no? Claro. Tuviste perfeccionando tu negocio. Sí, claro, y hasta la fecha, ¿eh? No dejamos de aprender y de desarrollarnos, todavía estamos en ese... Perdón, todos estos elementos se tuvieron que tropicalizar a las otras sucursales, supongo yo, desde la parte administrativa, operativa. Claro, ¿cómo fue todo tan rápido, Fabián? Pues la verdad que fuimos aprendiendo como íbamos creciendo, ¿no? Y fuimos implementando, haciendo cosas que pensábamos nosotros que estaban bien, como meter una administración, como meter supervisores, como meter gerentes. Y hoy en día, ¿cómo empezar a desarrollar nuestro personal, no? O sea, también esa es una parte muy importante que el emprendedor debe entender, que debe desarrollar a su personal, que lo tiene que ayudar para que hagan su historia en tu empresa, ¿no? Claro. Y que les tienes que dar ese sentido de permanencia para que se pongan la camiseta y puedan hacer ellos también una historia de éxito ahí dentro de Doroteo. Entonces, este... ¿Qué ha pasado? Una vez que tú te diste cuenta de todas estas necesidades, ¿cómo fue evolucionando el negocio? Es decir, el cuidado, la parte administrativa, cómo eficientar los recursos que ya tenías, cómo garantizar la presencia de los recursos humanos, que también tienen que ser capacitados para ofrecer una atención más adecuada a los clientes, la recomendación que se da de boca en boca es muy valiosa. Y sin duda alguna, un buen trato, una buena atención, pues es la que mayor recomendación emite, ¿no? Claro. ¿Qué ha pasado? Pues estructuralmente la gente te ve más serio, ¿no? La gente te da esa oportunidad de seguir estando diario en sus hogares o de seguir teniendo la visita de los mismos clientes, ¿no? Aparte de la excelente calidad que llevamos nosotros a cabo día a día, tanto como en los productos, todos los insumos, la preparación, este... También es la parte de la atención al cliente, ¿no? Esa es... Pues la gente cree más en ti, la gente se fija, o sea, se da cuenta ahora con nuestra última sucursal que reubicamos de Manuel Acuña, hacer un restaurante ya muy grande, muy formal, este... Dice, bueno, pues algo están haciendo bien estos chavos y vamos dándoles la oportunidad de seguir estando aquí y la verdad, muy agradecidos con nuestra clientela por la fidelidad. Y yo creo que es algo de lo que ha hecho que hemos estado ya durante ocho años en el mercado y siendo, pues, parte de... y estando todavía activos ahí mismo, ¿no? Hay posibilidades de crecimiento, hay posibilidades de desarrollo, pero sobre todo, pues una de las claves del éxito es la calidad del producto y de esto nos estarás platicando, si te parece bien, al regresar de la pausa. Y además vamos a conocer, ya hablamos de la parte bonita, de la parte de los sueños, de los logros, pero ¿qué ha pasado? ¿Ha habido momentos difíciles que Doroteo ha tenido que superar? ¿Qué ha tenido que enfrentar? Si te parece bien, lo platicamos al regresar de la pausa. Por supuesto, Fabián, gracias. 30-30-53-50, 30-30-53-07, los números telefónicos. Quiero recordarle a nuestro público que puede disfrutar de esta botella de reisilla que, bueno, pues usted sabrá que Jalisco es uno de los estados principales con una denominación de origen y que en el caso de la reisilla también se está buscando dar la denominación de origen, al igual que el tequila. Y, bueno, nuestros buenos amigos de Zayté quieren ofrecerle a usted esta botella acompañada de su caballito que aquí está, miren, aquí tiene el caballito. Entonces, ahí va a poder disfrutar usted esta botella en compañía de sus seres queridos y de sus amigos. La invitación es que marque el número telefónico 30-30-53-50, 30-30-53-07. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, ya continuamos con usted aquí en C7 Negocios y, bueno, nos agarró aquí en la plática porque, híjole, me dicen hasta los compañeros de producción, bueno, ¿por qué se te hace agua a la boca? Porque, la verdad, las delicias que se ofrecen aquí en el estado de Jalisco, híjole, son muchas, ¿no? Hay excelente gastronomía aquí, hay mucha tela donde cortar, mucho que comer. Y, además, algo muy importante, coincididas con nosotros, Pepe, es la evolución y la responsabilidad que están teniendo quienes se dedican a este segmento, ¿no? Hablo en evolución como una búsqueda también de rescatar nuestras recetas tradicionales, lo que es ya acostumbrado en nuestro entorno, pero también funcionarlo con una modernidad, ¿no? Evolucionado, sí, claro. Y, además, un buen manejo, la inocuidad, que de eso lo vamos a platicar en unos instantes más, porque es parte de la calidad, ¿no? Y, además, qué responsabilidad, porque se está ofreciendo también un alimento que después significa la salud de los consumidores, ¿no? Claro. Hay que estar muy al pendiente de qué es lo que estamos consumiendo. Es algo en lo que nos metemos demasiado. Claro. Franco Hernández Martínez, manda saludos al invitado de parte de Franco, dice, súper recomendable su restaurante. Saludos, gracias. Luquín Velasco, de la Colonia Independencia, gracias por el jarabe de agave. Hombre, fue de los afortunados que se llevaron el jarabe de agave. Nuestros emprendedores que llegan y quieren compartir con usted su producto. Bueno, pues, aquí estuvieron ellos, nuestros buenos amigos de Amagave. Saludos a todos y una felicitación al invitado. Israel Castellanos Díaz, ¿qué tipo de horno utilizan para la cocción de la carne? Comenta. Inicialmente era un horno de piedra cuando arrancamos, pero ahora ya con la producción tienen que ser hornos un poquito más de acero inoxidable para toda la cocción de tantos lechones. Pero inicialmente eran así de piedra. Oye, ¿la tecnología ayuda? Todo tiene que ver, o sea, tienes que innovar algo. Hay que actualizar. Digo, tanto tecnología como no, no como tecnología. Sí hay hornos y hay licuadoras que tienen algo, pero más bien es todo industrializado ya. Por volumen y todas esas cosas es algo más bien industrial, con algo de tecnología. Ok, claro, por supuesto. Entonces, pero sí hay avances, sí hay distinción y ustedes han tenido que actualizar sus equipos. María Victoria González Jiménez, felicidades al invitado por tan rica comida que se hace ahí. Sí, Agustín Gutiérrez de la Colonia Americana, que sigan creciendo, pero sin perder la calidad de los productos, tanto en el servicio como en la preparación de los alimentos. Una responsabilidad, ¿no? Mantenerse con estándares de calidad. ¿Cómo lo logran ustedes? ¿Cómo lo logramos? Pues todos los días preparamos todo lo de los restaurantes. Es una de las cosas que nos ha llevado. Es del día, eso ya es de entrada. Todo es del día, todos los días nos levantamos muy temprano, ahí en la familia, mi esposa y su servidor. Hacer la preparación de todo lo de los restaurantes. ¿De qué otra forma la cuidamos? Tenemos dos años que arrancamos el proyecto de nuestra producción de cerdos para cerrar todos los... ¿Ya no consumen cerdos de otras granjas? Aún consumimos un poco por la demanda, pero es un negocio que en su momento va a tener que dar para la propia producción de Doroteo. ¿Cuándo pensaron, por ejemplo, en instalar su propia granja y en producir el ingrediente principal? Pues la oferta fue que mi esposa iniciara un proyecto ella como ingeniero agrónomo. Y encaminado con un poco lo que es el campo y la necesidad del negocio, obviamente, y tener la certeza de la calidad del cerdo fue cuando arrancamos PECA, se llama. ¿Qué elementos son los que debe de considerarse en una granja con estas características? Es decir, el cuidado de la carne es fundamental para garantizar la calidad del producto, pero sobre todo la salud del consumidor. Así es. Lejos de... Pues es la calidad, tiene que ver la calidad, la genética, el alimento, qué lleva, cómo lo llevas, cómo lo cuidas, cómo lo crías. Y finalmente, también es el tema del sacrificio, ¿no? Que tiene que ser un sacrificio más humanitario, ¿no? También... Pues lo canalizamos en rastros. Barrastros. O sea, ustedes llevan un proceso. Hoy en día ya va rastro y ya ahí nos entregan a nosotros con algún sello. Bueno, y aquí también hay una garantía, ¿no? Del tipo de... De carne. De carne en cuestión de la calidad del animal en pie, ¿no? Así es. Pues eso es algo que cuidamos demasiado. La verdad, yo me encargo de hacer las propias compras en el mercado de abastos. Ahí tengo mis... Saludos a todos mis amigos de ahí del mercado de abastos. Este... Es temprano, ¿no? A las 4 de la mañana se va bajando la... A las 4 de la mañana, ¿ya estás en el mercado? A las 4 de la mañana, todos los días, o sea, los días que me toca ir, ahí nos vemos. Es escoger lo mejor, la mejor verdura, la más fresca. Obviamente también encuentras el mejor precio, ¿no? Fíjate que llama la atención, dice, yo voy al mercado. Es que es parte también del hecho de que el propietario de un negocio, pues está al pendiente de todas sus áreas. Y no precisamente haciendo todas las funciones, pero sí estar enterado y conocer cómo se está procesando. Tienes que tener... Estar involucrado en todas las áreas. O sea, sí tienes que también saber delegar. Por supuesto, hay un momento en el que tienes que delegar parte de las actividades, si no, pues no tienes vida, ¿no? Pero tienes que estar involucrado en todo lo que conlleva que Doroteo abra todos los días sus instalaciones. Y también en los restaurantes, hacer trabajo de piso con los colaboradores. O sea, todo va... Pues tienes que estar, digo, yo ahí digo y dice mi madre, al ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Y ahí tienes que estar para que pueda seguir existiendo. Sí, así es. Ahora, ¿cómo posicionaron ustedes la marca Doroteo? Doroteo, ¿qué significó para ustedes renovar, actualizar, mejorar, posicionar? Ahí estamos viendo una parte de la ambientación que ustedes están ofreciendo, que es muy tradicional, pero también que involucra esta parte de la inocuidad y el manejo adecuado de los alimentos. Sí, mira, cuando estaba yo chico, pues cómo le pongo al restaurante, ¿no? Bueno, pues, ¿qué marca escoger? El nombre que más resaltaba en la familia era el de Doroteo y obviamente con sus méritos de mi padre, ¿no? Ellos siempre echándole ganas y llevándonos a nosotros a desarrollarnos y a estar... A formarse. A educarnos y formarnos, ¿no? Claro. Pues Doroteo, ¿no? Todos conocían el lechón de Doroteo, entonces ahí es donde nace la primer marca, el lechón al horno de Doroteo. Y ya un poquito más después, con ayuda profesional, ya con estudios de mercado y encuestas y cuanta cosa, pues ya era que cómo conocía la gente el negocio, ¿no? Los taquitos de Manuel Acuña o X. Entonces, relevó el nombre de Doroteo y ahí la submarca es lechón y borrego al horno, Doroteo. Bueno, don Federico Velasco Urzúa, te mando una felicitación, dice, felicidades al invitado y que siga así para que crezca y permanezca además su negocio y prospere en la vida y en los negocios. Muchas gracias. Felicidades a todos los niños en su día. Gracias, don Federico. Javier Cortés Chávez dice, un gran ejemplo para los emprendedores. Nos comparte. Muchas gracias. Ulises Rubalcaba, barrios del poblado de Tezistán, manda saludos y una felicitación. Muchísimas gracias. Bueno, no todo ha sido miel sobrecuelas. Ha habido momentos difíciles que hay que superar, que hay que enfrentar. Y como dicen por ahí, agarrar al toro por los cuernos. Por los cuernos. ¿Cuáles son algunos de los momentos que ustedes como empresa, como marca, como negocio familiar, pues han tenido que enfrentar? Aquellos momentos difíciles en los cuales, pues casi casi tú decías, híjole, no nos está yendo bien, no funciona, no es un buen negocio, para no irnos los emprendedores por esa ruta. Sí, claro, este, claro que hay fracasos. Hemos llegado a abrir una de las sucursales, la cerramos, era como una especie de comida rápida, en una segunda planta. Pues también, cuando ves que no hay futuro, digo, si hay que terquearle, si hay que tener, este... Tenacidad. Hay que tener permanencia, hay que tener perseverancia, porque los negocios no son fáciles, hoy en día cada vez están más difícil. Por ahí, cuando iniciaste el programa, diste una cifra muy aterradora sobre los restaurantes que se abren hoy en día, ¿no? Cada vez es más difícil arrancar un negocio, cada vez es más difícil, este, sobresalir y salir adelante en cualquier tipo de negocio, yo creo. Pero te puedes encontrar con varias crisis, ¿no? No precisamente tienen que ser económicas, hay crisis, este, en donde subo un momento en donde te quedas sin personal, ¿no? Y ahora, ¿qué haces, no? O sea, es el momento que dices... Son recursos humanos. El recurso humano, ¿qué es tan complicado? Que hoy en día ya lo estamos haciendo más fácil, gracias a ayuda profesional, gracias a ayuda de los colaboradores, eternamente agradecido con todos mis compañeros de trabajo. Somos alrededor de 50 personas trabajando ya en Doroteo. Oye, ¿es entender que los negocios los hacen las personas? Porque a veces creemos que es la infraestructura. Pues sí, yo creo que es gran parte importante de que esto salga día a día. Este, yo los veo como trabajan, como todos los días, este, muestran y sacan la casta por la empresa. Y sí, yo les doy el mérito y gran parte importante de que, pues, Doroteo esté. Sin embargo, pues, si se van también, pues, va a haber gente que va a llegar y que va a quedar y, pero bueno, pues, ahí vamos. Hay que renovar, hay que actualizarse. Así es. ¿Cuál es la ruta que siguen en este momento? ¿Cuáles son los proyectos en puerta? El proyecto en puerta, en este momento estamos desarrollando la cultura, como te lo decía Fabián. Estamos haciendo manuales, estamos haciendo algo para, en su momento, poder llevar el tema de Doroteo a algo de franquicias, a llevar a franquicias aquí dentro de la zona metropolitana, este, caminando y aprendiendo y llevando la marca, se expandieron un poquito a nivel nacional y si se puede internacional, pero de momento aquí en Guadalajara, probablemente para el próximo año tengamos ya franquicias de Doroteo. Y me imagino que también a garantizar el crecimiento de la granja, ¿no? Para que sea autosuficiente la producción. Es correcto. Pues, todo crece. Todo crece. María Tostado Rábago, excelente programa, muchísimas gracias. Felicidades a su servidor, pero sobre todo a nuestro invitado. Muchas gracias. Ahí está hecha la felicitación. Francisco Jiménez Martínez, felicidades al programa y felicitaciones al invitado, que su restaurante es muy recomendable y la comida es buenísima, nos comparte. Javier Torres, de El Arenal, dice, saludos a todos, felicidades al programa. Alicia Villanilo, de la Colonia Americana, felicidades al programa. Pepe Lechón es súper el restaurante y es delicioso, nos dice. Bueno, pues, ahí está. Ahí están los comentarios de nuestro público. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Bueno, queremos agradecer a Pepe González, a José González, director general de Restaurantes de Lechón y Borrego. Doroteo, por habernos acompañado en esta emisión. ¿Dónde nos encontramos rápidamente? ¿Están por redes sociales también? Sí, estamos por redes sociales. Ahí vemos los puntos. Doroteo, Lechón, Borrego, Lorno. Tenemos cuatro sucursales. Cuatro sucursales. Bueno, pues, ahí está. ¿Algún teléfono? El principal, 33-34-47-50, que es el de la matriz, y de ahí les pueden dar información de cualquier otra sucursal. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Pepe González. Muy amable por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad y estamos a la orden, Fabián. Muchas gracias a usted también por el favor de su atención. Le invitamos a continuación al noticiero. Soy Fabián Sánchez. Pásala bien. Buenas noches.